La practica, no la practico yo, pero sí Eva, esta señora que es como mi mamá Y ella sí practica todo lo que es la brujería, ella siempre me está dando amuletos Yo estaba con Viridiana viviendo y un día la tuve que ir a sacar de las greñas Porque estaba en un lugar de esos de que hacen... ¿De las greñas? Sí Entiendo la frustración de Isaac Que se esté gastando 8 mil pesos en andar comprando cuanta hierba se encuentra Oye, pues vete al monte y jálale las florecitas Estoy gastando el dinero, entiende, él nos va a ayudar En la carta está una mujer de pelo rojo Con tu maldita mujer Este charlatán es el que te habló No, 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 no Ella de pronto las colocó en la mesa y salió esta mujer Eso no existe mi amor Tú eres la que se está volviendo obsesionada y loca con esto No, yo no estoy loca Tú sabes que estoy cansado de esto Yo reconozco, sí lo hice, me engañó el señor, o sea, me mintió, pero hay gente que no me va a mentir En un momento también me pone a mi hijo Ajá Como diciendo, sabes qué, tú tienes que estar conmigo porque tenemos un hijo Los chantajes Porque me quieres a mí Yo digo, mira, estás mal, estás mal A mí no me pueden manipular las dos, están mal Yo no soy un títere y sí pienso Perdóname, mi querido Isaac, pero ahí sí no estoy de acuerdo Yo no creo que hayas pensado mucho las cosas Si las hubieras pensado no las hubieras hecho Una mala mujer embrujó a mi marido para quitarmelo Ese es el tema Y el punto es que, según lo que yo escuché del marido, no se quiere quedar ni con una ni con otra Ya prácticamente anda en busca de una tercera en cuestión, ¿no? Imagínate nada más, todavía después de la complicación Híjole, yo ya no pediría absolutamente nada Simplemente tener paz Sigues pensando tú Digo, no es anormal, pero seguirte complicando la existencia Primero resuelve lo que tienes aquí, ¿no? Sí, Rocío, mira Ayer exactamente encuentro a Viridiana en mi casa Arriba haciendo un santuario Unas velas, pone velas y unas rayas que puso en el piso Con gente ahí y una vieja loca ahí ¿Cómo gente? ¿Metió gente a tu casa? Metió gente a mi casa Y empezó a hacer brujos y bobadas, que yo no creo nada de eso A ver, espérame, déjame ver lo que, qué fue lo que hizo Porque creo que lo olvidó Toño, ¿lo olvidaste, va, Toñito? A ver ¿Qué es eso? ¿Se va a incendiar la casa ahí nada más? No, Rocío, nada más están limpiando la casa ¿Limpiando la casa? Sí, porque hay... No, hay porquería en la casa No, yo no hago porquería Estoy limpiando la casa ¿Y cómo te la están limpiando? ¿Se te puede incendiar? Es en serio lo que te estoy diciendo, ¿eh? ¿Tu hijo estaba ahí metido? No, mi bebé no estaba ahí, Rocío ¿Y con quién lo dejaste? ¡A tu bebé! Rocío, es que, entiéndeme, la casa ya es una mente que no se soporta Mi bebé llora Todo el tiempo a mí me han pasado cosas, Rocío Ya siempre estoy cansada, fatigada ¿Tú no tienes familia? ¿No tienes mamá? ¿No tienes...? Sí, tengo a mis papás, Rocío ¿Y por qué no te vas con tu familia? Yo creo que te la has creído tanto Y andas buscando tanto ese tipo de cosas ¿Puede suceder? Dicen los que creen en ese tipo de situaciones, de brujerías Que no hay que abrir puertas que después no puedas, no seas capaz de cerrar O es una de las teorías La otra teoría de las personas escépticas como supongo es mi queridísimo Jonathan Me imagino Es... Mira su gestión Te sugestionas tanto que llega un momento en que te la crees Y empiezas realmente a escuchar ruidos A ver qué cosas extrañas suceden A soñar cosas Y te empiezan a suceder incluso cosas que tú las atribuyes Son producto de brujería No crees en la brujería Como tal no, como parte del poder de la mente sí puede ser posible Esto que yo escucho al principio en la cápsula ella mencionaba que escuchaba cosas y oía cosas y cosas así Yo digo que esas son parte de unas alucinaciones ya Porque no hay nada que verifique o ciencia no existe para comprobar el poder de unas hierbas y una veladora Lo que sí está comprobado es el poder de la mente Incluso hay infinidad de libros que hablan A partir de la autosugestión hay una teoría que es la programación neurolingüística Que a partir de lo que yo voy diciendo se forman decretos que son lo que tú mencionas Y yo los practico adelante Sí, claro Y se crean realidades a partir de lo que yo voy diciendo En eso se basan las oraciones de la religión católica por ejemplo Son decretos De tanto se van pronunciando que se convierten después en una realidad Sin embargo de eso a lo que acabo de ver de un círculo con fuego y cosas así Se me hace como, soy muy agnóstico en ese sentido Demasiado desperdicio de alcohol, de cerillos Demasiada exposición porque no podemos controlar ese fuego Imagínense el accidente que puede ocurrir Luego con lo de los huevos, pues ya les compartí una manera de pensar Es que yo necesito hacer algo porque él ya no es igual Ya no quiere estar conmigo Me dejó a mí, dejó al niño Él cambió, él cambió Él cambió, Dios dijo A ver, ya se cuenta A ver Esto te está, no se está haciendo la víctima Claudia Ponte en sus zapatos Por favor señora Por favor Tú entonces, mejor a callar Porque resulta que con tu exuegra fuiste Después de que terminaste Te sacaron de la casa donde vivías Para casarse con Miridiana Y tú te fuiste a hacer la víctima con tu suegra ¿Cuándo me fui a hacer la víctima con tu suegra? Con la buena de tu hijo, caramba Ya no sé ni cómo llamarla, la pobre señora Pero ella me abrió las puertas de su casa Y la verdad estoy lejos de mi país Estoy sola Eres una víctima No, porque yo no estoy hablando Porque yo no ando chorando Es una víctima y se está haciendo la víctima Por Dios santo No, porque yo no ando chorando Y haciéndome la víctima Bueno, ella sí llora Ella sí llora porque tiene miedo Se lo estoy viendo Lo está transpirando Está nerviosa Dame chance, por favor A ver mujer Acá está todo Si tú sigues creyendo Miridiana, mi vida Ni ella, ni tú El problema no es Claudia Ni eres tú Entiéndelo Isaac ya no quiere nada con las dos Gracias a que las dos se han empeñado en asustarlo A los dos Han hecho suficientemente Como para que él salga desfavorido Ya no quiere Le hagan o no le hagan O estén buscando O prendan la vela Y le pidan a quien le pidan Es mi esposo, José No, entiéndeme No, es mi esposo Porque no nos hemos divorciado Y no te piensas divorciado No, José Aunque ande con otra persona Aunque siga con Claudia Aunque no te vea tu lugar Porque ella está haciendo porquerías Porque ella está... Y no tenga la víctima No tengo la víctima No tengo la víctima Tú eres la víctima Necesito que pase Eugenia Eugenia es la mamá de Isaac Yo le quiero cuestionar ¿Por qué una señora Se presta para este tipo de situaciones? ¿Por qué no deja mejor que resuelva a su hijo Sus cosas Y se mete en camisa de once barras? ¿Qué pasa la señora, por favor? Ay, señor ¿Cuántos hijos tiene usted? Uno nada más Isaac Isaac ¿Y por qué le anda solucionando usted Las cosas a su hijo Cuando ya tiene treinta y pico de años, señora? Treinta y cinco años Yo lo regaño Al contrario, lo regaño Por haberse metido con esta mujer No, se casó con ella, señora Se casó después Pero primero ella fue a su casa Ella fue Y después Y después se separó de ella Y se llevó a vivir a Claudia Y con Claudia No se casó Pero primero regió con Claudia Yo lo sé Pero se terminó casando con la señora ¿Usted se casó con su esposo? Sí Entonces, ¿por qué no respetar a la señora que se casó? ¿Y por qué no decirle al hombre? Oye, a ver, ¿tienes bronca? Se casó después Primero, mi hijo vivía con Claudia Entonces, por eso va a respetar a Claudia Bueno, es que ella ha sido muy buena conmigo En todos los... Aunque sea la amante de su hijo Pues es su amante Sí Es su amante Claudia Claudia ¿Se oye feo? Ok Él fue yo Pero es que no es Él fue mío La que no es mío Esa se lo ha visto Lo ha ayudado Señora, por favor, siéntese Por favor, por favor, por favor, por favor, señora Yo te dije que no te metieras con ella No, no te metas Con mis relaciones yo Con ella 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 Resulta que volvió a regresar con ella Por cierto Porque usted También estuvo ahí Macheteando Durito Que dale Que regrese con Claudia Que mire al niño Y demás Y, por favor El niño que tiene Viridiana ¿No es su nieto? Sí, también También tiene derecho Sí, también Así como ¿Y su preferido es el que tiene con Claudia? Es que yo no tengo la culpa De que ella se haya dejado hacer un hijo Si ella sabía que me había con Claudia Señora, yo soy su esposa Soy su esposa Yo le hice otra pregunta Y me dan más cositas que pensar a mí Señora Sus nietos son los dos, ¿correcto? Porque son dos seres inocentes Usted no tiene preferencia por ninguno de los dos O si se inclina por el de Claudia No ¿Y entonces por qué no pensó Que tiene Viridiana Y por qué le anda diciendo a Claudia O por qué le anda diciendo a Isaac No, tú tienes que regresar con Claudia Porque Claudia tiene un hijo Porque mira, pobrecita Y pobrecita de la mujer también Pues sí, pobrecita Pero ella se lo buscó Porque ella sabía que tenía a Claudia Pero yo no la he hecho Señora, entiendan A ver A ver Aquí hay que hacer algo urgente Y es legal Isaac Primero te pregunto ¿Qué vas a hacer con tus hijos? Yo voy a estar pendiente de los dos Pendiente es Obviamente cumplir legalmente Con su manutención Exactamente, sí Con tus visitas Con tu tiempo Para poderles dar Tiempo a cada uno Todo, todo, todo Todo lo que dicen Mi amor, mi comprensión Mi cariño Que no le falte comida A los hijos A los hijos No a las mamás Pero a ella no quiero verlas Ahora No las quieres ver Pero estás casado con una Estás casado con una ¿Qué piensas hacer con Viridiana? A Viridiana ya le dije Yo quiero el divorcio Viridiana, yo ya te lo pedí Y te lo dije ¿Dónde se supone Que tienes pensado? Porque supongo que lo habrás pensado ¿Viridiana se quedó a vivir En la casa que tu abuelo te dejó? No No, Rocío Ya, ya, ya Yo iba a la corrida Ah, ¿ya te saliste de ahí? ¿A dónde fuiste a vivir? Estoy en un cuarto Estoy rentando ¿Y ya están trabajando? Sí, Rocío Ah, yo pensé que Seguías viviendo en la casa Dije yo Porque qué poco digno Aunque seas tu esposa No, 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 Rocío Digo, no se vale que te corran Pero también Tienes que pensar a futuro ¿Qué vas a hacer? Tú ya tienes que buscar A dónde irte Por eso te preguntaba yo Por tu familia Bien ¿Tú no le quieres dar el divorcio? No, Rocío No hace falta que estés O no de acuerdo, Viridiana De verdad Lo único que yo te puedo ofrecer Es ayuda psicológica Y ayuda legal Para que termines Lo mejor posible Por el bien de tu bebé Y por tu propio bien ¿Y qué piensas hacer con Claudia? También voy a cuidar a mi hijo Le voy a dar todo mi cariño Con Claudia Con Claudia Yo ya le dije que con ella Tampoco quiero nada Entonces, ¿dónde vas a vivir, Claudia? Claudia, que yo no quiero nada contigo ¿Y qué no voy a volver contigo? Si no quieres nada conmigo Claudia Claudia, escúchame Ey Ya te dije No voy a volver contigo Ok ¿Por qué cuando estuvimos juntos? 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 con la mamá, la mamá no le va a soltar al hijo, ¿cómo? ¿Lo pensó ya? A ver, tengo tiempo, respóndame. Mire, ella tuvo la culpa porque no trató bien a mi hija. Brinquese esa parte, por favor, eso no se vale que lo diga una mujer. Es que ella al hacer todo lo que ha hecho, que ha embrujado a mi hijo y ha hecho cosas que no debería hacer, ella se denigra como mujer. Le pregunto. A ver, doña Eugenia, se denigra como mujer. Usted como mujer no se denigra cuando sabiendo que su hijo está casado legalmente con una señora y tiene un hijo, le mete entre ceja y ceja a la que usted quiere como nuera. Esa no me mete entre ceja y ceja. Es que ella fue primero porque ella esté casada. Esa vino a mí, eso no es indigno. Yo soy su esposa, señora. Para mí no. Eso no está mal hecho. Para mí no. Porque ella ha sido una buena mujer. Ella es una buena mujer, una buena esposa. Viviana no. Ella lo ayudó. Ella no. Ella no, porque al hacer todo lo que hace para retenerlo a la fuerza, quiere decir que no es una buena mujer. No. Y Claudia, sí, porque ella lo ayudó para terminar su carrera. No. No. Dios mío, ella es la incintrada. Dame chance que te tengo una sorpresita y doña Eugenia a lo mejor no sabe. Ah, pero yo sí sé. Usted culpa a Viridiana de andar haciendo cuanta cosita para traer a su marido, es decir, a su hijo. Sí. ¿Y usted qué ha hecho? ¿A quién ha consultado para ayudarle a Claudia para que Isaac deje a Viridiana? Bueno, platica después de la pausa comercial. ¿No me gusta de bruja a mí? Ah, porque la señora no cree en la brujería. Yo no creo. Y no está de acuerdo con que su nuera, la otra mamá de su nieto, haya recurrido a velas y demás, pero ella también le ha echado de su bosecho. Después de la pausa comercial, que me lo diga, que no lo diga ella misma. Una mala mujer embrujó a mi marido para quitármelo. Regreso después de la pausa comercial. Aprovecha el tiempo. Viva México, al 40 400 se va a llevar 20 mil pesos.